Música 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 No estamos presentes por indicaciones del licenciado Porfirio López Aguilar desde el día sábado a las 7.20 de la mañana en el reporte que nos hizo la inspectora de Aguatamilón. Así es, estamos con guardias de 24 por 24, dando la seguridad a las personas que pasan por este lado. Digo, aunque haya lluvia y niebla, estamos aquí presentes para dar la seguridad correspondiente. Sí, de hecho, realmente nada más es un paso de 15 segundos de aproximadamente 20 metros para los peatones. Tenemos por decir, maestros que están en la zona de Zapotitan, Quezapa y lo que es colindando con Coetzalán, Zacatípan, el cual ellos pasan antes de las 8 de la mañana y salen a las 2 de la tarde. Entonces, estamos aquí bien pendientes con igual el resguardo de sus vehículos. Estamos, digo, trabajando desde el día del del derrumbe, desafortunadamente hay algunos medios de comunicación que argumentan que el ayuntamiento no está haciendo nada y es falso, porque nosotros, digo, ya sabemos, ya hemos vivido varios fenómenos naturales y ya no nos necesitan decir qué hacer. Tenemos que estar aquí pendientes, aunque llueve y truene, ¿no? Estamos aquí, pues, ustedes ven mojados, todo eso, pero dando el servicio por la indicación del presidente. Así es, este, en coordinación con el ayuntamiento, ahorita se hicieron 5 detonaciones para quebrar unas piedras de aproximadamente 15 toneladas, el cual no pudo remover una 3.20, por eso el día de ayer se fracturó el cucharón. Como ustedes pueden ver, ya ahorita están partidas a la mitad, 7 toneladas y ya posteriormente se harán los trabajos de remover para librar ya la arteria. Es por seguridad, porque como ustedes pueden ver, en la parte de arriba el cerro está fracturado, entonces ha estado lloviendo todo el día y puede haber una posibilidad de que se venga más escombro, entonces no queremos lamentar algún accidente. Por eso, estamos nomás, este, dando la seguridad a los peatones, sin nada de vehículos, por lo que es la vibración, ¿no? Hasta liberar, me imagino que ya para el día viernes, primero días que todo este clima cambie, se hará ya el paso normal, ¿no? Pero, pues, sí estamos trabajando, los medios que se dedican a decir que no, estamos trabajando, ¿no? Estamos y así debe de ser, porque por eso formamos parte del ayuntamiento del licenciado Porfirio. Así es, está por la parte de Coetzalán o por la parte de aquí de Ayotosco de Guerrero, ¿no? Yo creo que, me imagino, los, las, las caminatas que trasladan víveres están llegando por ahí, pero aquí lo que es personas que viven en las cercanías de la Junta Auxiliar, como por decir, Tunel 2, Cuatexin, pues, por aquí pasan. Sí, hay unidades, como ustedes pueden ver, hay unidades de los dos lados, del lado norte y del lado sur. Ellos, este, son los que están, pues, con la coordinación de nosotros, pasando. Nosotros solamente venimos apoyando a Protección Civil Municipal y a Protección Civil del Estado. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram, como Visión Política y Social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!